hola bienvenidos esquina literaria estoy leyendo este libro tu cerebro y la música el estudio científico de una obsesión humana esta es la quinta y última parte y espero que te guste percepción y música la percepción es un proceso constructivo varios psicólogos coinciden en que la percepción es un proceso de inferencia y entraña un análisis de probabilidades la mayoría de las grabaciones contemporáneas están llenas de ilusiones auditivas desde lady madonna de los beatles donde se oyen saxofones que en realidad no existen hasta pink floyd con efectos misteriosos del otro mundo los músicos y sus productores se ocupan de jugar con la percepción en la música occidental la ilusión más documentada o truco de salón es la cadencia engañosa las expectativas nos llevan a esperar un acorde que resuelva lo cual no ocurre en forma one de los beatles el acorde con el que termina la canción no corresponde al tono en el que está la canción lo cual causa sobresalto hay que mencionar que en el álbum revolver el tema que sigue se inicia con dicho acorde tan esperado así el violar expectativas ocurren en cada elemento musical sobre el timbre los dulces carpenters de repente incluyen guitarras distorsionadas mientras los rudos rolling stones ponen a trabajar el más rudo de sus integrantes el desaparecido brian jones en la ejecución de un violín otras sorpresas nos llevamos con el ritmo la unidad de compases o la participación del bajista como el caso de sting en la música de rock y reggae que toca su agrupación de polis tenemos esquemas para todo aquello que comprende las costumbres y tradiciones de nuestra cultura esto ocurre con las escalas musicales utilizadas normalmente también desarrollamos esquemas para estilos y géneros determinados sobre este punto hay que acotar que estilo es exactamente lo mismo que repetición sobre escuchar música se impone la exigencia de guardar en la memoria las notas que pasaron hace un compás o dos para así crear un contexto cuando se toca y este rey con su insólita frase de siete compases se genera una gran sorpresa aunque hayamos escuchado el tema cientos de veces sigue interesándonos porque viola las expectativas esquemáticas de cuatro u ocho compases comunes para la música pop que están más firmemente arraigadas en nuestra mente que esa canción concreta es que el juego con las expectativas hacen de drachman nino miles davis y los propios beatles artistas de los que algunas personas no se cansan beethoven es todo un genio del suspenso quien seguramente algo sabía de la melodía como el medio primordial para controlar expectativas en la secuencia de notas más conocida en la música occidental en el renombrado himno a la alegría termina en una nota extraña un re cuando estamos esperando que se resuelva en la nota raíz que es un do cuando somos jóvenes creamos vínculos con aquellos a quienes queremos parecernos las características de la personalidad están asociadas con el tipo de música que le gusta y con el entorno en que vive en los 70 al norte de california se escuchaba a los créditos y al sur de este estado los beach boys o algo teatral del talante de david bowie si la música es previsible el desenlace seguro y sus movimientos carecen de sorpresa nos parece poco atractiva lo mismo ocurre cuando no tenemos idea de a dónde va cada género musical tiene su propia serie de reglas y su propia forma hay una relación ordenada entre complejidad y gusto en muchas ocasiones lo crucial no son sino cuestiones umbrales entre lo engorrosamente sencillo o lo amenazantemente complejo y lo suficientemente complejo que suele ser lo que más se disfruta al fin y al cabo los compositores más brillantes crean ganchos que acaban por instalarse en nuestra mente esta fue la última parte de la lectura de este libro tu cerebro y la música el estudio científico de una obsesión humana si te gustó la lectura dale like compártela déjame tus comentarios sígueme en facebook muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura que será de este libro el estallido del populismo que por cierto también me lo pidieron en los comentarios